Diosdado Hernández Rodríguez, coordinador del Centro de Maestros en Ciudad Fernández, manifestó sobre unos talleres que se imparten en una escuela de San Siro de Acosta y dijo sería importante que se aplicaran aquí en las instituciones de Ciudad Fernández. Pues la solicitud de una escuela de San Siro de Acosta, una escuela de Justo Sierra, a través de su directora, la maestra Cristina, teníamos tiempo platicando para ver cuándo aterrizábamos un taller corto acerca de programación neurolingüística aplicada a la educación y el día de mañana estaremos en San Siro de Acosta, en la escuela, platicando con los maestros de esa escuela, ¿verdad? Estos tipos de talleres es mejor con poca gente, ¿verdad? No es un curso para atender 50 gentes, si puedes atender 10 gentes, 8 gentes es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, la programación neurolingüística aplicada a la educación, ¿verdad? Tiene que ver con el, cómo el maestro puede darse cuenta a través de qué canal preferentemente sus alumnos se comunican, ¿verdad? Tenemos alumnos visuales, auditivos, kinestésicos, y todos somos una mezcla, pero cada quien tenemos un canal preferente, y por lo regular, el maestro cuando aborta los temas en su grupo, utiliza su canal, y aquí de lo que se trata de que utilice la programación neurolingüística como una herramienta para que sus clases sean multisensoriales, que atiendan a todos los canales de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!